Esta pequeña planta de depuración de agua es la que realiza este innovador experimento. Utiliza unas bacterias especializadas que eliminan el nitrógeno de las aguas residuales. De manera que ellas encuentran un ambiente que les permite reproducirse y colonizar y con esas condiciones ellas pueden eliminar el nitrógeno, transformando el nitrógeno que aparece en nuestras aguas, procedente sobre todo de los desechos humanos, en nitrógeno gas. Con lo cual, encima del proceso, prácticamente no genera residuos. El análisis de los resultados de esta experiencia pionera ha demostrado un ahorro de consumo energético respecto a los modelos de depuración de agua tradicional. Cuando termine el proceso de patente, se podría comercializar. La siguiente etapa sería, obviamente, hacer una planta a escala real y ponerla en funcionamiento. No haya limitaciones a la aplicación de la tecnología, porque incluso la tecnología ya se está patentando, con lo cual es una tecnología que está contrastada, probada, y por lo tanto ya es susceptible de ser implantada en cualquier planta nueva que se construya. El proceso de estudio se ha realizado durante 12 meses entre la empresa concesionaria del servicio del agua en la capital alcarreña, la Universidad de Granada y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Gracias por ver el video.